86 feminicidios se han registrado en Ciudad Juárez, Chihuahua, en lo que va de 2017, un 33% más de los 57 que hubo en todo 2016. De 2010 a la fecha, 913 mujeres han sido asesinadas en Chihuahua. Al respecto, el gobernador de esa entidad, Javier Corral, se comprometió a crear políticas de Estado para combatir la violencia contra las mujeres. Oaxaca fue el primer Estado de México en crear el Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública. Es un espacio donde se ofrecen servicios gratuitos para sensibilizar a los varones sobre el respeto y la no violencia hacia las mujeres. Aquellos que ejercen violencia intrafamiliar son obligados a asistir a cambio de detener el proceso penal. Según las estadísticas, en Oaxaca, 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia en algún momento de su vida. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentó su renuncia al cargo para coordinar la campaña del virtual candidato presidencial del PRI, José Antonio Mitt Curibreña. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, aceptó su renuncia y le deseó la mejor de las suertes en su nueva encomienda. Además, anunció que Otto Granados Roldán asumirá la titularidad de la SEP. En uno de sus primeros anuncios, Aurelio Nuño, nuevo coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Mitt Curibreña, afirmó que el candidato del PRI está listo para emprender una campaña de debates. Agregó que se va a debatir para convencer con argumentos de que son la mejor opción. Afirmó que Mitt es un candidato preparado, capaz de llevar a México al siguiente paso. Policías de la Ciudad de México detuvieron a una mujer indígena de Puebla que llevaba a un niño muerto envuelto entre cobijas y plásticos en la terminal de autobuses Tapo. La mujer reveló que intentaba llevar el cuerpo de su hijo a Puebla para enterrarlo. Aseguró que el niño pedeció una enfermedad del corazón desde que nació y llegó a la capital para reunirse con un familiar y llevarlo al médico. Sin embargo, no pudo localizarlo y además le negaron la atención médica en diversos hospitales por no tener recursos para pagar la atención, lo que provocó la muerte del menor. Después de los análisis correspondientes, se comprobó la versión de la madre y se atribuyó a la muerte un ataque al corazón, por lo que se dejó en libertad a la madre para que sepultara el cuerpo de su hijo.